¡Maestro! ¡A nosotros usted! Así es Que te vaya bien Vete por donde vienes Y no vayas A un buen compositor Es que no vengo Saddam pasó ¡A bailar a tu bandero! ¡Es paso! ¡Hurri! ¡Ja, ja, ja! Cuando tú estabas aquí conmigo A otro le dabas tu cariño Fuiste culpable de mis desgracias Solo tú jugabas, me engañabas Cuando tú estabas aquí conmigo A otro le dabas tu cariño Fuiste culpable de mis desgracias Solo tú jugabas, me engañabas Que te vaya bien Vete de aquí No quiero ver Ya no insistas en regresar Que te vaya bien Vete de aquí No quiero ver Ya no insistas en regresar Que te vaya bien Vete de aquí No quiero ver Ya no insistas en regresar Cuando tú estabas aquí conmigo A otro le dabas tu cariño A otro le dabas tu cariño Solo tú jugabas, me engañabas Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Vete de aquí No quiero ver Ya no insistas en regresar Ya no insistas en regresar Que te vaya bien, vete de aquí, no quiero ver, ya no insistas en regresar Que te vaya bien, vete de aquí, no quiero ver, ya no insistas en regresar Que te vaya bien, vete de aquí, no quiero ver, ya no insistas en regresar Porque así se baila nuestra tunantada Para todo el mundo estamos en casa real Con las manos arriba Mentiras y juntas mentiras Falsena era tu nombre Me encargaré para que sufres Llorarás, yo te lo juro Mentiras y juntas mentiras Falsena era tu nombre Me encargaré para que sufres Llorarás, yo te lo juro Porque así se toca Porque así se baila Y porque así se canta la tunita Dismascurea Gracias familia, buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video